Hasta el momento solo Liliana Preciado, candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno capitalino, así como su homólogo Roberto Saucedo Pimentel del Verde Ecologista, han solicitado vigilancia a la Policía Municipal. Por su parte, el abanderado de Morena al gobierno local Jorge Antonio Rodríguez Medrano rechazó dicho apoyo, así lo reveló Samuel Ugalde García, secretario de Ciudad Ciudadana. Tanto a una solicitud de Movimiento Ciudadano, candidato local, presidenta, tenemos también por parte de lo que es el candidato del Verde, también tenemos una solicitud, y teníamos un candidato del de Morena, sin embargo nos llevó un oficio ayer cancelando ese apoyo, no es directamente hacia nosotros, es por medio del protocolo, Instituto Estatal Electoral, Secretaría de Gobierno, y a través de la Secretaría de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad nos hacen la situación. Y esta nos llegó ayer la cancelación de no brindar seguridad al candidato de Morena. ¿Por qué? Porque nos dicen que tiene a cargo la decimosexta zona militar, el Ejército y Guardia Nacional, tienen a cargo esa seguridad del candidato de Morena, entonces nosotros nos retiramos ahí. Sin embargo, nosotros traemos otras tres medidas ahí de protección por otros temas en cuestión de derechos humanos y protección de periodistas. Entonces, estamos hablando también con el director, también en ese sentido, porque ahí sí tenemos que seguir dando ese tipo de cobertura, ¿no? Y también tenemos otra medida por parte de Fiscalía. Les comento esto para, en dado momento, lo que hemos recibido y el protocolo que se puede llevar a cabo. De Movimiento Ciudadano ya hemos platicado, nos lo manda directamente, directamente lo estamos atendiendo, ya nos pusimos en contacto, estamos dando seguridad, pero también le hacemos saber que es importante que se lleve a cabo el protocolo que presente ante el Instituto Estatal, creo que ya lo están haciendo, y a través de ellos también que nos lo hagan saber, de acuerdo al protocolo que se tiene, cuando son, en este caso, periodistas municipales, que es cuestión local. Ya a los otros, ya le compete a las otras autoridades. Entonces, nomás son dos candidatos, Verde y Movimiento Ciudadano. ¿Qué tipo de seguridad le están dando? Y, sobre todo, tenemos una comunicación ahí, nos comparten su agenda, nos comparten también ahí, tanto en los lugares, domicilio, en algún punto de más, estar ahí en sus recorridos, y también, yo de manera personal, pues tengo una comunicación ahí directa con ellos también, para que, en dado momento, cualquier cosa de manera directa, de manera con el comisario, de manera con... Todos me lo hagan saber para que, inmediatamente, cualquier tipo de situación rara, sospechosa, pues estar también actuando en consecuencia. ¿Hay puntos rojos aquí, o zonas de alto riesgo en Guanajuato? No, pero de todas maneras hay que estar, yo, es parte de los derechos, parte de lo que se tiene, indudablemente, ¿no? Nosotros, aparte de toda la seguridad que nos compete en el municipio, pues también estamos dando seguridad ahí a los candidatos, insisto, al otro nos fue cancelado, ya tiene Guardia Nacional, Ejército y demás ahí en la vigilancia, sin embargo, pues bueno, estamos atendiendo lo que nos soliciten, y dando ese tipo de vigilancia, y seguimos, obviamente, con la vigilancia que tenemos en el municipio.